Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la fundamentación de la Fiscalía en la audiencia contra Marco Antonio Pumari. Escuchemos esta fundamentación y luego continuamos. En el que iba a depositar las maletas electorales, pero ya las que se encuentren en desuso. Es así que en compañía del señor Pumari van a este ambiente a verificar que no había tan fraude electoral, que no se estaba gestando ningún fraude electoral, y el señor Pumari junto a estas personas, además junto a dos fiscales de la Fiscalía de Guadalajara de Botoxí, hacen la verificación. Tan es así que el señor Pumari, después de haber verificado precisamente que esas cartas estaban vacías porque eran cajas en desuso, y en ellas si no se encontraban las actas electorales, se levanta un acta, un acta que suscribe el señor Pumari, que suscribe el señor Zulia, en el que consta que evidentemente esas cartas eran desuso y que no había trajo en los electorales. Verificado aquello, pese a haberse tomado la molestia de interrumpir el proceso electoral, este ciudadano también sale a los medios de comunicación, sale a hablar con la gente que ya se encontraba apostada en los alrededores del Pumari, y les explica que tenemos también las imágenes y le vamos a pedir que las pueda apreciar en su integridad. Este es un primer momento en el que se interrumpe ese proceso electoral. Sin embargo, retorna a las locales, se procede a darle una continuidad pese a la ya interrupción a la que hago referencia, y el día, este ya es un segundo momento que quiero hacer en el caso, al día siguiente de estos momentos, el día 21 de octubre, en horas de la mañana, momentos en que el personal se encontraba efectuando su trabajo de hacer el cómputo electoral, o la presencia de delegados políticos, la presencia incluso de representantes de la organización de Estados Americanos, fuera del tribunal se empieza a acumular gente, ¿no? Organizaciones sociales, etcétera, quienes, además, noche anterior, ya habían perturbado el trabajo del tribunal electoral, porque además se habían dado la tarea de impedir el ingreso de actas electorales, impedir incluso el ingreso de alimento para el personal que se encontraba trabajando de forma continua, en sesión permanente, dentro de lo que significa el tribunal. Aquí también, debo manifestar, este mismo día, aproximadamente a las 12 de mediodía, precisamente ante el hecho de que la defensora del pueblo se percató de que no se dejaba entrar alimentos, de que se estaba privando de libertad a estos ciudadanos, que eran empleados y contratados del tribunal electoral, la defensora del pueblo conozco con boca a una mesa de diálogo, invita a esta mesa de diálogo al señor Omar y invita a él, mientras que el tribunal electoral y otras instituciones, y se instala esta mesa de diálogo en la que se estaba por agotar a un acuerdo, en el que además el tribunal electoral aceptó, porque ese era el acuerdo fundamental, que para evitar la susceptibilidad de la ciudadanía se iba a hacer la verificación del tórmuto electoral acta por acta, y que incluso se le iba a facilitar al señor Omar y al comité circo copias de las actas para que se pueda hacer esta verificación. Sin embargo, minutos antes a que se suscriba el acta y este acuerdo al que le hago referencia, el señor Omar y recibe una llamada telefónica, se para intempestivamente, sale a atender esa llamada telefónica y se va, abandona la mesa de diálogo, abandona el tribunal electoral, sin dar explicación, sin decir absolutamente nada, extremo que trunca precisamente el acuerdo al que se estaba llegando, motivo por el cual no se suscribe nada. Prueba de ello, vamos a presentar también documentación e informes que se nos han remitido por parte de la defensora del pueblo, con fotografías y videos de esto que yo les voy a recomendar. También, señor juez, debo señalarles, y es ahí donde ingresamos a lo que significan los elementos del tipo penal por el cual está siendo invitado este ciudadano, y del cual se presume su probable participación y su probable autoridad. Debemos decir que todas estas autoridades, todo este personal del Tribunal Electoral Departamental, estaba cumpliendo con unas obligaciones y unas funciones que les impone la ley electoral, que les impone su manual de funciones dentro de su trabajo. Además, en los días que se encontraba determinado y predeterminado por el propio calendario electoral, que es el conocimiento público y el conocimiento, obviamente, de las instituciones y de los partidos políticos que participan. Y este calendario se ha visto truncado, se ha visto suspendido precisamente por estas comunidades. Ahora bien, ya interrumpido el cómputo en este primer momento, en este segundo momento, suspendida la mesa de diálogo, nos vemos en el momento crucial. ¿Por qué? Porque resulta que convocan a una marcha, precisamente los dirigentes del Comité Cívico Potosimista, y junto a una turba de gente, muchísimas personas, no me atrevería a señalar el número, vamos a ver también en las imágenes, el proceso de la marcha. Podemos ver que el Comité Cívico Potosimista convoca en un primer momento, dirige esta marcha, la encabeza hasta llegar a instalaciones, hasta instalaciones, casi instalaciones del Tribunal Electoral. Un poquito antes del Tribunal Electoral se ven impedidos de pasar, precisamente por la presencia de la Fuerza Pública. Es ahí donde además se escuchen las imágenes también, que usted sabe que un imágenes vale más que mil palabras, vamos a poder verificar las negociaciones, o las conversaciones que tiene el señor Fumaro con el comandante de la policía, en ese momento el señor Villa. Y posterior a estas conversaciones, el señor señala que la policía se va a retirar del Tribunal Electoral y que ellos van a asumir la responsabilidad de cuidar, de precaucionar, por el beneficio, por todo lo que se encuentra dentro del tribunal. Extremo que, con los resultados posteriores, pues hemos visto que no ha sido así. También debemos señalar que en mérito a la presencia de toda esta cantidad de gente, en mérito a que se ha anunciado públicamente que la policía se va a retirar, y en mérito a que el comandante de la policía se ha reunido con los vocales del Tribunal Electoral y ha señalado a la mayoría del personal del Tribunal Electoral que esta marcha estaba bajando a tomar el Tribunal Electoral, se les ha comunicado este extremo y se les ha sugerido que abandonen el éxito. ¿Qué significa eso? Que han tenido que interrumpir por una segunda vez y suspender por una segunda vez el producto electoral y abandonar las instalaciones del Tribunal Electoral, además, porque estaba corriendo riesgo sin vida. Es así que salen muchos de ellos como se va a poder verificar de las declaraciones testificales que se van a presentar a su autoridad, incluso salen algunos hasta disfrazados para evitar ser agredidos, porque ya cuando intentaron en algún momento salir han sido agredidos, han sido insultados, y obviamente ante la presencia de semejante prueba de que ante la posible falta de seguridad que debe otorgar la Comisión Nacional, pues obviamente han sentido que sus vivas tendrían peligro, y es así que abandonan el Tribunal Electoral y obviamente se pierden y se corta nuevamente el proceso electoral. Esos elementos, señor juez, son los elementos que consideramos necesarios que conozca su autoridad a cabalidad para darse cuenta que evidentemente la conducta de estos ciudadanos se acomodan al tipo penal por el cual se encuentran importados. Señalar que en base a estos argumentos debemos decir que existen elementos en esta etapa procesal indiciables, porque así nos lo permite el procedimiento y de que se señale el procedimiento, inicio de probable participación y la probable autoría respecto a la conducta de este ciudadano en el ilícito al cual hacemos referencia y en el cual procedimos a procesar la invitación. Y estos elementos probatorios a los que hago referencia son los siguientes. tenemos el calendario electoral de las elecciones generales 2019 en la que consta que este proceso electoral debió empezar el 27 de mayo y concluir el 6 de diciembre de manera continua, de manera permanente, la propia ley dice sesión permanente hasta que se termine con el detrás y que la actividad del cómputo estaba prevista precisamente para las fechas que se encuentran entre el 20 y el 27 de octubre de 2019 cosa que no ha podido suceder porque se ha interrumpido este punto electoral en fecha 29. Tenemos de la misma forma un informe final y un acta de cómputo de las elecciones generales que es un informe remitido por el tribunal electoral de la capital en el cual se hacen constar estos sesiones que han sido interrumpidos y se han suspendido este comité electoral. De la misma forma apuntamos las declaraciones testificadas de diferentes funcionarios del tribunal electoral entre ellas Mónica Lucía García Garnica Dante Martínez Gámez Rai Liner Melías Gómez Freddy Solís Cerrudo Pablo Ramiro Pozo Grobel Alejandro Pilco César Melina Gutiérrez Cerrudo Maldina Gisela Ramírez entre otros y todos coinciden en señalar que se encontraban trabajando que informados por el coronel mediante de que esta marcha convocada por Concipo iba a tomar el tribunal electoral pues dice tuvimos que salir rápido de las instalaciones y abandonar nuestras conciencias. De la misma forma en la secuencia de la investigación también se han recibido las declaraciones de otro personal en el que refiere y identifica de manera precisa a estos ciudadanos como los causantes precisamente de que se interrumpa el proceso electoral. No les dejaron sacar cosas desordinadas o volver a ingresar a demás esposas que objetizaron extremos que se van a poder corroborar también con las imágenes de la gente en el que lo propio señal esta señora María del Carmen Moreira que hace referencia a que el señor de María que se envió a la caseta dijo que él salía a miquilla que la policía se le pegaría que él salía a cargo lo propio señor Javier Ríos Vela que hace de la iglesia y de las otras declaraciones a la ciudad que se encuentran transmitidas de manera literal y textual en la imputación formal señor usted va a poder verificar que todas estas personas identifican de manera precisa al señor Pumar lo ubican en el lugar de los ellos lo identifican como la persona que ha encabezado esta marcha que ha convocado a la marcha que ha procedido a través de esta marcha interrumpir y cortar lo que ha venido a significar el proceso electoral elemento que es fundamental dentro de lo que significa la calificación de este programa para no seguir cansándolo doctor voy a cederle la palabra a mi colega para que él pueda visualizar algunos detalles importantes que viene a ser este programa concreto la intervención de la doctora concreto la descripción de la prueba con la palabra del doctor Gabriel gracias gracias los cuando ese parámetro tenemos primero, agotarnos a las elecciones funcionales de la 5.019 tomando en cuenta primero quienes formaban parte de el Tribunal Electoral de la Comunidad 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 conformada por las autoridades Ese es el paraguas en el cual nos encontramos en cuanto a su vida de la pandemia o de diputados. Ahora bien, debemos emitirnos también, es decir, en el artículo 55, el artículo 5, a las elecciones generales de 2019, aprobado en la resolución de fecha del 4 de mayo de la acción de 2019, en su artículo 55, señala que un congusto departamental se realizará en alto punto por la sala plena, la señora directora departamental, para esta especulación, una declaración de sesión permanente de sala plena. La sesión de sala plena se instalará a las 18 horas del día de votación, en efecto de dar inicio al congusto departamental. Ahora bien, a objeto de que imprimir esta normativa, que hubo una nueva prueba en fecha del 28 de mayo de la acción de 2019, exclusión del 2019, calendario. En este calendario debemos hacer también, en cuanto a la jornada de votación, llegada para fecha domingo 20 de octubre de 2019, hasta el 27 de octubre, el cual debería concluir con esta etapa de desarrollo de las elecciones. Es decir, se tenía siete días calendario que pude concluir con este cómputo de votos de manera ininterrumpida. La sesión realizada por vocales, partícipes, organizaciones y demás, de manera ininterrumpida, a objeto de dar culminación con este calendario aprobado con base en la normativa. ¡Gracias!